Hola amigos, bienvenidos a su programa de Cocina Saludable, soy Olga Villarreal de La Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana. Hoy les traigo una rica ensalada. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una ensalada de champiñones. Los ingredientes que necesitamos son 2 tazas de champiñones laminados, medio aguacate, una cucharada de perejil finamente picado, sal al gusto, media cucharadita de semillas de cilantro, una pizca de romero seco, un cuarto de cucharadita de ajo en polvo, un cuarto de taza de nueces, dos cucharadas de jugo de limón, media cucharadita de ralladura de limón, una cucharadita de miel, cuatro hojas de lechuga, seis tomates cherry y agua en cantidad necesaria. Vamos a comenzar con esta deliciosa ensalada de champiñones. Muy rica y muy fácil de hacer. Yo ya tengo aquí adelantados algunos champiñones que ya están pelados y laminados. En otros programas hemos mostrado cómo se hace, pero voy a explicarles acá por si alguien es la primera vez que nos ve, pues aquí vamos a enseñarles cómo se pelan los champiñones. Entonces le vamos a quitar esta partecita de abajo y vamos a tomar acá la pielecita del champiñón y la vamos a tirar, así. Ella se va desprendiendo muy fácil y esta es la forma de limpiar los champiñones. Estos están muy blanquitos y muy bonitos, pero a veces ustedes, en todo caso, la vamos a quitar porque no sabemos pues la manipulación que ha tenido el champiñón. Voy a mostrarles con otro. Le quitamos esta partecita, tomamos acá y bajamos la, así la cascarita. Vean que aunque están bien blancos estos champiñones, miren lo más, lo blanco que quedan ya sin la cáscara porque no sabemos que si se ha caído al suelo, se los han cogido por las manos sucias y aquí la tierrita que tenga se la quitamos así con el cuchillo y ya nos queda perfecto. Esta es la mejor forma de tener un champiñón limpio y de consumirlo así crudo y los vamos a comer crudos. Entonces tienen que estar muy frescos, que estén duritos, que estén blancos. No van a comprar los champiñones que vienen ya como grises, como cafés, porque eso quiere decir que ya están, se están dañando. Bien blanquitos, así es mucho mejor y para consumir los crudos pues son deliciosos así. Los vamos a cortar así en laminitas, delgadas. Si están muy grandes los champiñones entonces las cortan por la mitad, pero si están pequeñitos así para la ensalada nos quedan perfectos. Con estas ya está suficiente. Vamos a preparar una salsa con la que lo vamos a acompañar con estos ingredientes y dentro de los ingredientes tenemos las semillas de cilantro. Estas semillas de cilantro las consiguen donde venden especias, no es difícil de conseguir. También se llaman semillas de coriandro. Es la semillita del cilantro, pero no les va a saber a cilantro. Esta semilla sabe como dulce y huele como dulce. Es delicioso, se usa tanto en postres como en comida de sal. Aquí la vamos a hacer para esta vinagreta que le vamos a hacer a la ensalada. Y es muy buena esta semilla de cilantro para expectorar, es muy buena para la digestión, además nos ayuda si tenemos problemas de flatulencia, de gases. Es excelente hacer una agüita, la trituran bien y hacer una agüita y se toman esa agüita para los gases. Así van a evitar ese dolor y lo molesto que es. Entonces lo pueden usar también trituradas para las preparaciones que vayan a hacer tanto de dulce como de sal. Bueno, entonces creo que ese es el ingrediente así como que no se conoce mucho. A veces vamos al mercado y vemos cosas que nunca la hemos usado y no nos animamos a usarlas. Pues si ven las semillitas del cilantro ya saben cómo se se utilizan y las van a aprovechar. Entonces voy a procesar acá el perejil, las semillas de cilantro, vamos a ponerle un poquito de este romero, le vamos a poner ajo en polvo. Si no tienen ajo en polvo entonces le ponen ajo, un ajito, un ajito entero. Vamos a ponerle miel. Esta es una miel de agave, pero pueden utilizar miel de abejas. Si no tienen miel de abejas o no la consumen, entonces un poquito de panela. Algo dulce, que no vaya a ser azúcar. Le vamos a poner las nueces, la sal, un poquito de sal, un poquito de ralladura de limón. Que nos va a dar una frescura a esta ralladura, a esta vinagreta muy, muy rica. Y de este mismo limón vamos a sacar el juguito. Listo. Ahora cortamos acá, sacamos el jugo y vamos a procesar agregando agua en cantidad necesaria. Hasta que formemos una, una cremita. Voy a ponerle todo el limón. Bueno, ya estamos listos. Le voy a ir agregando agüita, para que sea más fácil el procesamiento. Bueno, aquí les quiero recordar nuestras redes sociales. Nos encuentran en www.lalunada.com En Facebook, nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram, La Lunada Cocina Vegetariana. En www.latiendanaturista.com Y por supuesto, en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Hogar TV Channel. En los ingredientes, no está el aceite de oliva. Pero es opcional, si ustedes le quieren poner el aceite de oliva, le agregan un poquito. Le voy a poner acá un poquito, para que vean cómo emulsiona. Emulsionar, eso queda como espesito. Pero si no lo quieren poner, o hay gente que no le gusta el sabor del aceite de oliva, no. Pues no se lo ponen, es opcional. Vamos a ponerle aproximadamente unas dos cucharadas. Y seguimos procesando. Bueno, ya cuando tenemos así, nuestra cremita, Entonces, vamos a continuar. Vamos a agregarle aquí, la cremita o esta, esta vinagreta que hicimos. Que no solo la pueden usar en esta ensalada, sino en cualquiera, ¿no? Es una vinagreta muy rica. Y vamos a dejar que los champiñones se impregnen muy bien de estos sabores. Si los pueden dejar ahí unos 15 minutos antes de servirlos sobre las lechugas o antes de pasarlo a la mesa. Los dejan ahí para que ellos se marinen en esta vinagreta. Van a ir tomando un sabor riquísimo. Y como siempre les digo, esto es una base. De aquí en adelante ustedes pueden hacer cambios en los ingredientes y empezar a probar otros sabores. Entonces, por ejemplo, en vez del cilantro, de las leyes de cilantro o del perejil, le pueden agregar la albahaca. Por ejemplo, y empiezan a tener unos sabores distintos y muy ricos. Para que vayan probando nuevas cosas. Tenemos muchos alimentos en la naturaleza y nos quedamos casi siempre con los mismos sabores. Entonces, el mismo fisito, los mismos alimentos y la naturaleza nos regala infinidad de alimentos deliciosos y nutritivos. Entonces, aprovechemos que ella nos está dando todo esto y la madre tierra nos consiente con estos ricos alimentos. Entonces, los invito a que empiecen a probar y a comer cosas diferentes. Tenemos aquí la lechuga, esta es una lechuga crespa, moradita para que nos haga un contraste de colores, pero si quieren la verde, perfecto la verde. Vamos a cortar tomaticos cherry así por la mitad. Y estos nos van a servir para decorar. Y además, pues para consumirlos. Este tomatico es muy rico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora? Vamos a empezar ya a poner en el plato. Voy a hacer espacio aquí. Vamos a poner una base de lechuga, que si quieren pueden poner la lechuga así entera. O si quieren la vamos a cortar así tamaño bocado con la mano para decorar acá. La lechuga es mejor cortarla o con la mano o con un cuchillito plástico o con un cuchillo de cerámica. Este, por ejemplo, no, porque este nos dejaría la lechuga oscura y empieza a marchitarse. Pues con estos, no. Con los de cerámica, que son los blancos, o con el cuchillo plástico o con la mano. Aquí, sabemos que siempre que estamos en la cocina tenemos una buena manipulación y tenemos un buen aseo en nuestras manos. Entonces, lo primero que hacemos es poner, bañarnos muy bien las manos, desinfectar los vegetales, y vamos a tener todo lo mejor para que estemos tranquilos del aseo que tenemos en nuestra cocina. Vamos a poner acá los champiñones y le vamos a poner de decoración los tomáticos cherry y el aguacate. Si quieren agregar más verduras, perfecto, las pueden agregar para ya hacer una ensalada como de colores, mezclando colores con pimentón, con maíz, ya es al gusto. Y aquí vamos a cortar este aguacate para poner unas, una decoración con el aguacate aquí. Todo entra por los ojos y ya ustedes, así sea, para usted que está solo y va a almorzar hoy solo, pues haga una bonita decoración en su plato. Todos nos merecemos lo mejor y nos merecemos ver una mesa bien linda, bien servida. Entonces, así sea para usted solo, decórelo bien bonito. Bueno, vamos entonces a ponerle aquí los tomáticos. Esto es una idea, todos somos bien creativos, todos vamos a empezar a decorar de una forma bien bonita estas ensaladas. Y como se presta tanto con los colorcitos para decorarla, pues ahí está. Miren qué fácil, qué rica que se ve, qué nutritiva sobre todo. Y una forma distinta de comer champiñones, una ensalada diferente. Y así vamos a empezar a aprovechar todo lo que la madre naturaleza nos regala. Yo los invito nuevamente a que nos visiten en nuestra página www.lalunada.com Allí ustedes van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. También estamos en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana, en www.latiendanaturista.com Y por supuesto en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Pues amigos fue todo por hoy, muchas gracias por acompañarme. Espero que nos veamos en otra oportunidad. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!